Es que es ladrón, no hay que hacerle nada. Nadie puede enseñar a nadie lo que puede hacer un animal. Un paloma al diente es un palomo que busca hembra. Un palomo en celos es que está atrás de un color o una paloma específica. El celo es simplemente la intención de aparearse. El celo es congénico, es hereditario porque... Ahora se coge poca paloma, vamos a empezar por ahí. Y como tú coges poca paloma, llega un momento que ese palomo se mete en un mes, dos meses y no trae una paloma a su casa porque no hay o porque no la pudo traer o porque simplemente no tiene buena seducción, el palomo va perdiendo el interés. Porque cada vez que sale, nada, no se le pega nada, brother. No se le pega nada y no se le pega nada. Entonces, de vez en cuando yo soy del criterio que si no la trajiste a los 10 o 15 días yo te voy a dar una palomita. Yo se la suelto un rato para que él la pueda trabajar, la pueda llevar a su cajón para que la pueda meter en el nido un ratico. Y bueno, se la quité y le despierta un poco el instinto de casa ese, que él lo tiene. Pero si tú no lo estimulas, ¿qué bola? Yo considero eso, mi hermano, que si él está bien no hay que hacerle nada. Pero si le falta un poco de celo para robar, o el palomo no sirve para robar, o el palomo lo puede llevar como dueño, puedes darle un tratamiento, un suponer de, no sé, cuando te coge una paloma a dejársela un rato y verlo, observarlo como te va saliendo el palomo en otras ocasiones. Pero no considero, yo considero que es lo que no tenemos, ¿entiendes? Un palomo que sea casi perfecto, no lo tenemos. Y que se ha perdido mucho la calidad del palomo ladrón. Que al palomo cuando sale bueno no haya que hacerle nada, mi hermano. Yo creo que eso él lo controla solo, eso él lo activa solo, según las palomas que está cogiendo. El palomo ladrón puede ser ardiente, puede tener celo, pero es un celo que lo domina. No puede ser un celo que lo ciegue, ¿me entiendes? Tiene que ser un celo ladrón, de repetir, de agresividad, de no perder la presa. Pero él tiene que tener un control y saber hasta donde él pueda arriesgarse, porque si no... El palomo ardiente es el palomo que tiende a tener celo. El palomo que no es muy ardiente no tiende a coger mucho celo. Inclusive hay palomos que tú los ves, que abren la paloma. Ellos abren la paloma por la ponga existencia a la paloma. Le cae a la paloma, la rubia, la enamora. Y la paloma lo ve y es un palomo elegante. Él no va a atacar la paloma, él no va a maltratar la paloma. La paloma lo ve y la paloma se le abre. ¿Pero qué pasa con el palomo de sangre? El palomo de sangre tienen que hacer lo que hacen esta gente. Tienen que soltarlo un rato, clasificó, voló el palomo y tráncalo. No, no, hay que ver el animal cuando vea con una paloma al techo abierta. ¿Qué hace el palomo cuando la paloma se vaya? Si el palomo cae o no cae. Si tiene zapatillas o no tiene zapatillas, porque todos los palomos no son los que no tienen lo mismo. Hay palomos que ahora con las trampas, pan, cae a la paloma y la cogeron y no pasó más. Ya, cogió 10 palomas, 20 palomas, 30 palomas. No digo yo. Hay mil trampas en un edificio y no pasó nada. No, no hay palomas que lleguen ahí y se tire con el palomo. No la coge nadie, la paloma sabe que si van a pagar la cogen. Ella se va a quedar de arriba. Se pisa el palomo una o dos veces, el palomo se la pisa y el palomo está encerrado con ella. Porque el palomo coge el cero cuando pisa la paloma. Mientras que él no pisa la paloma, él no va a coger el cero. Inclusive hay palomos que no se la pisan porque lo saben. La gente piensa que los animales, los animales son inteligentes, los palomos saben. El palomo ladrón sabe muchas cosas. Inclusive, si por aquí no la puede bajar, él va a tratar de dejar la vuelta y engañar la paloma. Se la lleva, la saca a volar. Hay palomos ardientes que son ardientes, pero no son descarados. No se aposan con facilidad y sin embargo, hay otros palomos que no son ardientes y se tiran fácil. O soltarle una paloma o darle una paloma en el cajón. Por lo general, una clara o una paloma oscura. O soltarle, no sé, quien tiene pichones y mensajeras en la casa y se la sueltan al palomo. Y es como si el palomo la trajera a la casa, se la encajona, se la dejan puesta. Se la suelta por otro lado. Nada, que él no la vea, que tú se la soltaste y eso. A veces hay palomos que te lo pillan y se lo dejan. Hay veces que tú tienes un palomo que te está volando bien. Luego tú lo ves volando, que huela para aquí, huela para allá, huela para aquí. Y tú te das cuenta que estás fuera de celos, ¿no me entiendes? Porque cuando el palomo tiene celos, tú lo ves rápido, traiendo paloma a la casa. A lo mejor no es que te coja palomo, pero a lo mejor el palomo, tú lo ves que está robando y te entra con paloma a la casa y tú ves que le repites y ese palomo está abierto. Que no ha encontrado la paloma ideal para traerle a la casa. Bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerle al diente. El palomo al diente es, el palomo, ya te digo, que huele poco, trancado, oscuro, que no veamos paloma. ¿Para qué? Para que él vaya solo, se va poniendo al diente y va cogiendo más celos. Cuando él sale, sale a buscar la paloma porque sale trancado, no está viendo a nadie. Pero el palomo que tiene sangre muerta, como le digo yo, es muy difícil, es muy difícil de que monte celos. El palomo eso que te llega y tú dices, mira, si tiró la paloma, le dio dos ruedas y se quedó parado ahí. Y no quiere hacerle caso a la paloma. ¿Por qué este palomo es eso? ¿Por qué él es así? Y sin embargo, la paloma la seduce. Son los palomos los que más seducción tienen. Esos palomos sí, son los que más seducción tienen. Y son los palomos los que más palomas cogen. Y no los pueden coger. Porque no montan celos. Él no se va a pisar la paloma. Las manos se van a agachar ante él y él se vira para allá. Y mira para allá. Y mira para acá. Y dice, pero mírate paloma, no se pisa la paloma. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que no se puede pisar la paloma. Y cuando a mí me te baja para el cajón, empieza a llamar a la paloma y sale para afuera. Y la llave y vuelve a hacer la misma operación. Inclusive cogen hasta palitos para hacer nido adentro, para meterle la paloma. Cuando la paloma está difícil, cogen palitos para hacer nido, para que la paloma vea el nido. Porque hay gente con él. Yo he visto que hasta remueven la comida. No, no, eso es lo más grande de la vida. Cuando uno trabaja con los animales, los animales que pueden salir ardientes. Pero que uno vea que tienen vergüenza. Que pueden llegar, llegar y respetar los lugares ajenos. El palomo tiene que ser un palomo balanceado. Si el palomo se le sube mucho el celo, se desbalancea. O sea, tú lo que tienes que lograr es que el palomo tenga ardentía. O sea, que el palomo quiera hembra. Es que el ladrón, ojito, no hay que hacerle nada. Es que el ladrón detecta a la hembra cuando viene. Y se estimula con ella. Y se estimula con la que se va a robar. El palomo lo que tienen que tener es sangre del ladrón adentro. Ellos pueden estar en un momento porque caiga sol, porque lleve mucho rato. Pero si él es ladrón, ojito, y le pasa una paloma, o él trae una paloma a la revolotea, tiene que activarse. Tiene que activarse. El celo a un palomo ni se le sube. Eso es natural. Solamente hay que soltar. El celo se lo da al palomo el aire. El aire y el contacto que tenga con las palomas. Eso es lo que le sube el celo al palomo y le estabiliza el celo. Tener una disciplina de vuelo constante y diaria es donde el palomo sube su celo, que son sus ganas, sus ganas de buscar un congénere para parearse y llevarla a su cajón. El palomo sube su celo, mantiene esa intención de buscar la paloma siempre y la estabiliza. Y un palomo enfocado en eso, en buscar una hembra, definir una hembra. A ver, a ver, normalmente es que todas las líneas de palomo no son iguales. Estos son cosas complicadas y a lo mejor hay gente que lo entienden de un punto de vista o no lo entienden. Porque vas y tú tienes un criterio y hay gente que te lo pueden criticar en el sentido de que los palomos de ellos no son así. Y entonces dicen, este está equivocado, mira lo que está hablando. Yo he tenido palomos aquí que realmente son palomos de bajo celo. Y sí han tenido un tiempo que cuando llevan un tiempo, mucho tiempo solo, han sido palomos de estos que tú lo ves que hay un tubito en la azotea, cualquier cosa y se la quieren pisar. Y entonces, sin necesidad, porque la gente dice que el palomo no hace falta cazarlo, que el palomo desde que se abre, déjalo solo, que no hay ningún tipo de problema. Que el palomo, si es bueno, no se va a pasar de celo, ni le va a faltar celo. Pero es que todas las líneas de palomo, vuelvo y repito lo mismo, no son iguales. El celo es simplemente la intención de aparearse. La intención y el deseo de aparearse, de buscar un congénere del sexo opuesto, llevarla a su palomar y apariencia a obtener descendencia. Eso es ley básica de la especie. Ley básica de la especie. ¿Me entiendes? Ahora que nosotros los seres humanos nos dimos cuenta de que ese palomo tiene ese deseo, lo llevamos a un cajón y como aquel dice, más o menos, lo entrenamos a que cumpla ese objetivo, pero ya con beneficios propios o otra cosa. Pero eso es algo natural de la especie. El celo de atraer palomas, eso es natural de la especie. ¿Me entiendes? Eso es innato del palomo. Entonces, para tú tener un palomo con celo, un celo estable, un palomo que tú lo tienes solo, que tú no lo tienes encelado a ningún color, tú lo tienes con una alimentación y con un horario de vuelo, ya sea alternativo, ya sea hoy, como tú puedas volarlo. Si lo quieres volar por la mañana un día, si lo quieres volar por la tarde del otro, los cambios de horario no afectan, para mi opinión, en un palomo. Mientras más agresivo es, ya te digo, hay dos cosas, o salen muy buenos o salen muy malos. Pero bueno, en el caso del celo, celo como tal, es congénito. El celo es congénito, es hereditario porque, ya te digo, la conducta, el carácter del palomo se hereda. También esto es genético. O sea, yo pienso que controlar el celo no está en el palomero, tanto como en la misma genética del palomo. Tiene que ser un palomo que tenga estabilidad. Y también el palomero puede influenciar en esa estabilidad, claro, teniéndolo bien puesto, como se dice, ¿no? Palomo que no esté recostado, un palomo que no responda a ninguna pluma, pero eso es genético también. Es muy bueno tener el palomo ese para enseñárselo a las personas sobre lo trancado. Tú tienes 10 o 12 palomos para que la gente lo vean ardiente, para que es de él lo máximo. Es un palomo, a la vista tuya de comprarlo, muy vistoso. Pero oíste ese palomo que nada más está dos horas suelto, o cada dos días, o cada tres días. No puede coger palomas porque él no tiene roce con nadie, no conoce el barrio, no conoce nada. Yo creo que los palomos, tú debes tener un ladrón de verdad, dos, tres palomos, no debes tener 20. El palomo tiene que estar suelto. Un palomo agresivo de ese tipo, de esa índole, que cae a las palomas, le cae a pico a las palomas, se lleva a las palomas, pero ahí está el palomo, que da pico, que coge celos, pero no cae. Ese es el verdadero palomo ladrón, ese es el verdadero ladrón moderno, ese es el que deben de decirle moderno. El palomo que da pico, que se ríe, se encima arriba de las palomas, ataca a las palomas y no cae. Ese es el verdadero palomo moderno. Si tú trabajas con palomos metidos, con palomos que son, que roban por fuerza, que roban por imposición, como se dice ahora, ¿no? Pues tus palomas van a robar por fuerza y por imposición, y son palomos que tienen un celo más violento, que de pichones, están en la cuerda floja, bro. Y más si estás en un entorno, en un barrio, que está lleno de trampas en traumáticas, como el barrio mío de Santo Suárez, que hay solamente en tres edificios y en una cosa. Es decir, no se pueden equivocar. Bien, entonces ese palomo hay que alargarle más su tiempo, para que él asienta el celo, darle una paloma, no sé, esperar que ese palomo le saque el bigote, como digo yo, ¿no? Palomos antes eran marcelones. Para mí que eso viene en la sangre. Sí. Hay palomos que son muy fríos y otros que son muy calientes. Y eso se va en la sangre y después de regularlo. Ahora, lo que sí afectaría el celo, y si se desbalancea el celo, estás logrando un palomo desbalanceado, es dejarlo con hembras mucho tiempo y cosas así. Antiguamente los palomeros te decían, cuando le cogías una paloma a un palomo, para que el palomo no se le bajara el celo, se la dejaras un rato o, en dependencia, se la dejaras durmiendo de un día para otro en el cajón. ¿Entiendes? Esto más bien se ve cuando la paloma, un suponer, el palomo te roba una selección de color y no le va a otros colores, que eso es un defecto en el palomo. Más bien, él te ha cogido tres palomas azules y lo que le gustan son las azules, un suponer. De pronto cogiste una paloma pinta, gabina con él, se la dejaste de un día para otro, para que el palomo se mantenga con la actividad de cualquier color, no tiene que ser precisamente el que a él le gusta. Y eso, vuelvo y repito, es un defecto del palomo. El palomo tiene que robar de todo, abierta, cerrada, macho, lo que sea. Su trabajo debe ser relativamente, tiró la paloma y es para el cajón. Es para el cajón, ya el tema de si el palomo empieza a enamorar afuera, hay palomos que lo botan, hay palomos que le dan cajón y no les interesa. Como te digo, no todas las líneas de palomos son iguales, esto es un tema un poquitico complicado. A veces no tengo mucho tiempo, pero a mí me gusta estar en la azotea, ponerme los anteos, mirar palomos bastante con los anteos. De hecho, el palomo lo tiene que conocer, ¿no? Tiene que conocer, ¿quién pediría a sus palomos? ¿Cuál es la conducta de tus palomos como tal? Porque hay quien, por ejemplo, compra un palomo, se encuentra un palomo, una compraventa y lo trae a un pichón y no sabe qué es lo que es, ¿no? Tiene que empezar a probar si ese palomo es de fuerza, si es metido, si es jalador, si un palomo tiene las patas duras, si las tiene, entonces, cada palomo, te digo, tiene una etapa distinta. Como malamero, tiene que darte cuenta cuando el palomo está fuerte, solo y cuando no tiene que hacer. Mira, ahora se usa mucho. No, hay que echarlo en huevo. Tú ves un pichón de cuatro meses en huevo y cuando se levanta el nido, sigue teniendo cuatro meses. Es decir, que yo cuando tenía 15 años yo pude tener un hijo, pero sigo siendo un irresponsable porque no tengo edad. Y el palomo sucede lo mismo. El palomo hasta que no coge edad, como digo yo, hasta que no le salga el bigote, mi hermano, es cuando el palomo empieza a sentar el celo como tal. Entonces, cada palomo es un mundo de eso de nuevo que si lo echan cría, que si lo echan huevo, la conducta es muy difícil de cambiar. ¿Y lo que hace para subirle el celo viene siendo eso? Bueno, yo lo que le hago es eso. A él se le suelta una paloma. Luego se la suelto, no sé, él está volando por allá y cuando él viene, yo se la tiro por un lado y siempre trato que sea en paloma que él no conozca, ¿no me entiendes? O para que él se hagan ideas de que se la topó por ahí y la trajo a la casa y como si le pudiera cogir. Por ejemplo, yo puedo generar con los palomos míos cuando cojo palomas. Aquí yo vuelo palomas por la mañana, los que vuelan por la mañana los voy a comer a mediodía. Y los que vuelan por la tarde, yo le doy la comida de noche. Si me cogen palomas por la mañana, se quedan con la paloma hasta por la noche. Y los que vuelan por la tarde, cuando me cogen palomas, se quedan durmiendo con la paloma en el cajón hasta el otro día por la mañana. Es como si fuera un premio que yo le doy a... Así sea un pichón, bueno, tiene que ser un macho que esté picándolo porque hasta macho se lo dan al cajón. Eso tú lo vas conociendo mediante, tú lo vas trabajando y observando en los años que tú llevas con la línea de palomas, ¿entiendes? Y es lo que tú dices, mi línea hace esto, pero la de fulano no lo hace y vuelve. Entonces, existen los muchachos hoy en día que no quiero decir que no sepan de palomas, pero que quieren enseñar a los demás. No, darle esto al palomo porque al mío yo le hago a los tres meses le doy una paloma. Todas las palomas no son iguales. El palomo que tú los pones con tres meses cuando te cierran la muda es buche. Yo los he tenido aquí y no hay oído que hacerle más nada. Sin embargo, los he puesto hijos del palomo moteado ese, mi hermano. Cuatro meses y ya parece que tienen dos años. Sin hacerles nada, no hay que hacerles nada. Hay otros que sí, hay otros que los tienes que ir sobrellevando porque tienen un nivel de celo alto y cuando vienen a ver te pueden caer y ponerlos más adultos, cosas así. Incluso los colores. Hay palomas que nunca han visto una paloma que es blanca en su vida, una clara. Y cuando ven una lo que ven es un diablo a lo mejor y que se caen hasta golpe. Entonces, bueno, el palomero un poco que hay que ayudarlo en estos tiempos. Yo antes a mí la gente me dice, ¿por qué tú no le pones a los blancos o de la hija negra tú no le das una paloma? ¿Qué paloma la voy a hacer? La semana me trae seis o siete palomas. A ver qué paloma la voy a hacer. Porque él la trae, él mismo la traía. Pero ahora yo me meto quince días con un paloma y veinte días y a veces no cojo nada, bro, ni me pone una en el techo. Entonces, de vez en cuando ya lo veo que anda frío, perdió el instinto de casa. Ese él lo tiene pero pierde el interés por buscar la pieza porque se fue él sin nada. A lo mejor es porque no tiene solución o porque es un casco, vamos a suponer. Pero el paloma lo hacen todo bien y no puede entrar en una paloma porque no pueden, porque no la hay o porque hay otro mejor que él o se la quitó. Lo más que he hecho. He cogido, no sé, un pichón y con el paloma que lo he cogido el pichón estuvo rato aquí y vaya, como que me marcó la gasa y lo que más le he hecho es que como a mí no me interesa se lo he soltado y como el pichón está por aquí el otro lo engancha y eso lo he hecho dos o tres veces, ¿no? No sé qué hago, pues de vez en cuando le hay que tirar en una paloma, bro. Se la tira un rato, él le dio vuelta, la encajonó, le rascó la cabeza un rato y ya luego se la quité. O el día antes de soltarlo se la metí un ratito y se la quito y el otro día el tipo sale interés a buscarla, sale leonado como digo yo. Es decir, le estoy estimulando un instinto que él tiene. Tú se lo haces un correo y no pasa nada con un palomo que no tenga instinto acá a saber, aunque sea deportivo, el hecho de ser deportivo no quiere decir que todos son ladrones ni que todos son buenos. Todos los palomos no lo hacen de la misma manera. Yo no los tengo, ojalá yo tuviera los grandes ladrones esos que tuve en los años 60, en los 70 hasta los 80. Ya no los tengo porque no hay y a veces sufro con eso y me siento mal porque comparo mucho estos palomos que tengo hoy con los que tuve, ¿entiendes? Que a la gente no había que hacerle nada de eso, bro. Que a la gente ya venían de fábrica con todo eso y esto no es que no lo tengan pero se perdió mucho en la paloma, se perdió, se perdió. Eso sí fluye. Cuando le cambias el grano de pronto te entran en mudas y ya la muda te coge el palomo y te lo cierra, algunos, otros no, otros hacen lenas, ¿no? Depende de la línea de palomos, digo, esto es un casito complicado que hay gente que lo pueden entender y otros no porque todas las líneas no son iguales, hay palomos que reaccionan de una manera y hay líneas de palomos que reaccionan de otra. Entonces, es algo complicado. Yo no te puedo bajar tu carácter a ti ni nada. El celo, cómo se lo va a bajar de qué forma así, lo echan en huevo una semana y cuando pasan 15 días lo subió de nuevo porque el carácter de palomo es congénito. El que tiene metido un pica adentro, tiene metido un pica adentro, metido, brother. ¿Entiendes? Y el pica es un palomo que roba por imposición y estos palomos modernos son casi picas, tienen un pica que no se tire y es un poco difícil, ¿no? Por eso es que muchos se entregan. Son palomos más refinados ya, ¿entiendes? Eso es lo que sucede. El celo no se puede rebajar con nada. ¿Cómo es lo único que se rebaja el celo enfermándolo? ¿Eh? Sí, no sé, no te puedo decir. ¿Entiendes? Eso que hay que decir comida que si le dan al piste, que si le dan no, tú coges un pollo y tú coges un pollo leo, blanco, eso, de la plaza Cuatro Caminos, le dan piste, le meten un vaso de té de marihuana y se lo echen un gallo fino y cuando dan dos patas se huye porque es congénito. Es decir, aguacate no pares mango como decían los amigos míos del Cerrado. Aguacate no. Y el palomo que tiene celo, que tiene instinto de casa desarrollado por imposición no se lo quita nadie. Ahora, con el tiempo, sí, eso se puede cambiar con el tiempo un poco. El palomo cuando coge le metieron un lazazo y lo arrastraron por allá por no sé dónde, le metieron un mariposazo y hay quien aprende y hay palomos que aprenden, que aprenden, pero lo aprendieron ¿cómo? A golpe que le cajeron a palos, ese no va a transmitir eso, ese cuando un hijo va a ser un caraguante igual que él. Lo que pasa es que él lo aprendió en el camino, es como el que se volvió pichonero, que esas pichones, pichones, porque lo soltaban con manda de pichones, manda de pichones. Yo no conozco aquí ningún médico que tenga un hijo que salga médico si no va a la universidad, ¿entiendes? Porque no es congénito, pero el carácter sí, el carácter es hereditario, la seducción se hereda, el carácter, el palomo, el tipo de robo palomo, se hereda, brother, ah, ¿qué pasa? Tiene un palomo que es metido, tú lo ves que está muy metido, pues buscaste una paloma y le echaste que es jaladora, que es voladora de afuera, que tiene las patas duras, entonces a lo mejor logras un 50%, o a lo mejor te sale con la poca seducción del que es metido y con las patas de la otra, entonces lo que te sale es un pollo granja porque a veces se invierte en los términos, por eso te digo que a la hora de cruzar de aparear palomo hay que hacer 20 pichones para lograr uno decirlo. Yo prefiero el palomo que estar diente, el palomo que busca hembra, porque el palomo que busca hembra es un palomo que está balanceado, es un palomo que si se le presenta una blanca la conquista, si se le presenta una prieta la conquista, un azul, no está nomás atrás de una paloma específica como una valla o no sé, pudiera estar atrás de una pinta o de un azul, no sé, palomo selectivo se convierte en un palomo selectivo, entonces son palomos muy inteligentes y todo eso tiene que saber los palomeros para la hora de sacar pichones, el palomo inteligente, el palomo que sabe lo que está haciendo y eso lo transmite, todo eso lo transmite el palomo, el palomo que se tira transmite los pichones que se tira, el palomo que no se tira transmite los pichones que no se tira, como le dicen ahora para atrás de hierro y entonces el hijo le dice, eso era así antes, ahora uno, le cambian el nombre, le ponen todas las cosas y cuando es que viene el pichón empezando a descontar lo que es el cerro? ahí quien se abre más raro, más temprano, un poco más tarde, ahí quien te coge una hembra de la colonia más temprano. pero bueno, a poca idea del pichón, hay que tener mucho cuidado con ellos, todos los palomos son iguales, el palomo que son de afuera, el palomo que son haladores, el palomo que son metidos, el palomo que ya, eso es congénito, el que es atacador, el que roba por imposición o roba, el que es halador, es halador, es decir, que el palomo, como dicen ahora, patiduro, patiflojo, no sé, cada uno tiene una etapa, ¿no? Yo los he tenido aquí en mi casa que no se abren y se abren tarde y son a veces mucho hasta lo que mejor han salido aquí en la casa. Va incresciente, hay palomos que empiezan desde sabrío, yo he tenido palomos, por ejemplo, que han empezado desde sabrío, frío, que no atacan, que se yo, y ya es cuando van cogiendo edad, el palomo empieza a desarrollar instintos que ya él los tenía en su conducta que los empieza a desarrollar con el trabajo porque esa es la otra, a veces no se les da tiempo de trabajo al palomo, tú lo tienes una hora, media hora, no, el palomo a veces necesita estar un día entero para que conozca a los palomones del barrio, cuál es el macho a la esquina, el del vecino, porque ahora el entorno va en contra de nosotros, a veces tienen tres palomeros uno al lado, el otro, el otro, entonces eso también afecta al palomo. Eso sí fluye, cuando le cambias el grano de pronto, te entran en mudas y ya la muda te coge el palomo y te lo cierra, algunos, otros no, otros acelenas, depende de la línea de palomo, digo, esto es un casito complicado que hay gente que lo pueden entender y otros no porque todas las líneas no son iguales, hay palomos que reaccionan de una manera y hay líneas de palomo que reaccionan de otra. Entonces, es algo complicado. Eso es la parte. No hay un tiempo en específico para eso y se puede dar. Eso va adentro, yo tengo que pegar palomos aquí que no cogen palomos y al año después se les tapa y empiezan a coger palomos. Cada palomo es un mundo como los seres humanos, es un ser vivo, y cada palomo es un mundo a pesar de que tienen cosas en común, y esto pasa con el pichón. El pichón ya a los tres meses el pichón es que rompe el celo, pero es un celo desmedido como pudiéramos llamar, es una conducta inmadura, donde yo creo que sí, se puede empezar a probar el pichón un poquito, será un chance como yo a mi niño cuando tenía siete años yo lo soltaba en el parque pero lo estaba vigilando y ellos empiezan sus primeros juegos sensuales y así podemos llamarles instintos de apariencia porque es un instinto más que desarrolla el palomo. El palomo ladrón tiene varios instintos, el instinto de caza, el instinto de seducción, el instinto de conservación, pero entre ellos está ese instinto de caza que trae el palomo que cada uno lo desarrolla a una edad y se manifiesta de un modo diferente. Por ardiente que él sea, cuando él vea lo que no es de él, él tiene que tener un respeto hacia eso, hacia eso. Ahora el palomo que no tiene respeto no sirve porque los primeros palomos que yo conocí, que yo me crié, los palomos tenían punteras, se aposaban, pero tú no los hacía venir de esa puntera donde él caía, tú no los hacía venir aquí, él caía allí y allí tú le dabas una paloma, le dabas un pico, pero él era allí, él aquí no venía, entonces ese palomo era ladrón, él no venía aquí a hacerlo, él iba allí a esa puntera o él iba allí a robar, pero aquí no venía nunca y un día podía venir aquí como ladrón sin que tú lo esperaras, pero después tú lo obligabas a volver a venir aquí y él no venía más. Ese palomo es peligrosamente difícil de coger y es muy bueno porque es un palomo ladrón en un momento cayó pero no es el palomo que el celo lo domina, lo domina y viene aquí, 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 aquí a que tú lo cojas, ese ya no tiene escape. El ladrón debe arriesgarse y de venir en una puntera donde él no vea que caiga peligro porque él venga y cayó la presa, él tiene que caer, él debe caer con esa presa que él la tiene dominada, si no es un palomar que él ve que ahí que la paloma lo lleva a él ahí, él puede caer en un momento y por eso no es malo, él debe caer, enamorar y dar un viaje a tratar de llevársela porque él viene comprometido con ella. Puede haber algo, puede haber algún factor externo, algo que haga que el palomo se cierre y que el palomo pierda el celo momentáneamente así o algo a ver, puede suceder algún estrés en el palomo que eso antiguamente no se hablaba de eso pero hoy en día se habla de estrés para todo y todo puede ser crianza de pichón del cajón. A mí me sucede aquí con un palomo que ocasionalmente los cajones son un poco chiquitos, no son grandes y yo he llegado a tener tres, cuatro machos en un cajón por falta de cajones cuando son pichones chiquiticos de primeros vuelos y cuando se han estado empezando a abrir uno al lado tranca al otro por falta de no tener el cajón para separarlo les he tenido que dejar más tiempo y me ha sucedido eso que uno lo ha cogido con el otro y entonces se me ha cogido ese palomo se me ha como se dice se ha coquinado se ha recogido ya le tiene miedo el cajón un palomo de entrada es un atleta que para comenzar su etapa de trabajo tiene que estar preparado psíquica y mentalmente física y mentalmente ¿no? ¿por qué física y mentalmente? porque un palomo primero tiene que tener condiciones ambientales por ejemplo un cajón de hierro eso es un horno que se pueden hacer pisos yo lo he visto metido ahí un palomo tiene que estar en un cajón aislado cuando no tenga humedad que haya fresco su agua limpia su gris estar desparasitado externa e internamente porque la gente cree no lo voy a parasitar no lo va a fumir o los bichitos esos son estrés tener unos bichitos picando de arriba de la noche de la madrugada dos moscas tres taladrillos no sé esos estrés son palomos y además es menos salud que tiene el animal es decir es un atleta que tiene que estar en todas las condiciones creadas para que el palomo pueda rendir al máximo ¿me explico? entonces bueno el palomo después que tú le creas todas las condiciones que como yo decía es parasitado fumigado que tenga un cajón fresco donde no se estrese que no se le cuelga un guayabito por la noche una cucaracha a mí me pasa con un palomo viejo que yo tengo aquí que de vez en cuando me trae una paloma y cuando la va a meter mira ayer cogí el palomo negro ese ahí con él perfecto un palomo macho pero bueno cayó perdido cerrado y le dio cajón perfecto perfecto pero él tiene sus días de que llega a la puerta así como que se asusta no sé si habrá algo en el cajón no sé si por la noche se estará metiendo una alantija de la mata que se está comiendo los bichitos algo que a él lo tiene medio asustado que a él se vuelve hasta arriba del pomo del agua y eso yo lo achaco también al tiempo que estuvo de pichón que a él como era el más chiquito le daban chucho fíjate que él en la colonia de pichones cuando yo lo volaba que se estaban abriendo a él lo azocaban de aquí de lo que es el área del palomar y él buscaba la parte de atrás del techo y se tiraba en la esquina ahí tranquilito ¿qué pasa? que ese techo donde él se tiraba que es el que colinda con el mío no es mío si yo le hubiese puesto un cajón ahí donde él buscó su posición ahí ese palomo no hubiese tenido ningún tipo de problema pero como lo tuve que dejar aquí casualmente cometí el error de dejarlo en el cajón donde él estaba tenía que haberlo cambiado de cajón automáticamente siempre se le queda eso hay palomos que lo borran pero hay palomos que lo graban y es un problema de trauma como que le queda eso pudiera suceder pudieran suceder otras cosas no sé que hay palomos que el gavilán se le ha tirado y ya no han servido para más nada un macho que esté que tú ya tú lo conozcas ya un palomo ya que se ha experimentado y tenga algún cambio eso se cae la marra que algo está pasando no es normal que un palomo que tú lo conozcas ya año pico o dos años todos los días salga bien y un momento determinado se cierre hay algún motivo los cambios de cajón el cambio de comida a veces mira el cambio de comida un palomo le cambia el metabolismo completo un palomo le puede provocar hasta una muda después que mudó con un cambio de comida ¿tú me entiendes? y son cosas que parecen bobería pero sí su entorno a veces el palomo vive en un lugar que tú no sabes si por la noche se le metió un ratón en el cajón o un gato por ejemplo yo te voy a poner una experiencia una vez tuve yo aquí subí y veo el palomo cerrado aquí que quería caer hasta en la mata y yo dije ¿qué pasó aquí? y cuando hago así que hubo con las cámaras había un gato arriba del techo eso por ver tú un ejemplo que iba a querer tirarse el palomo aquí había un gato arriba del techo es en ese caso que el palomo se había sobrado por alto o si el palomo se sintió mal o si tiene un problema digestivo lo mismo porque pueden caer la piedra y el palomo cogerla sin calci pero está la otra parte que un palomo tú estás arriba del techo y el palomo lo ves diferente que no está bien tienes que buscarle la guía a ver si está mudando alguna a veces cuando empieza a mudar aquí en el buche ellos aguantan se meten para dentro del cajón no salen a volar salieron lo ves la primera vez y después se mandan a correr para dentro eso es que no se siente bien cuando uno tiene fiebre o tú te sientes mal tú no quieres salir para la calle tú te estás metido en el cuarto y a ellos le pasa lo mismo es el mismo caso ¿entiendes? hay causas psíquicas hay causas que son pudiéramos decirle a ver por ejemplo la muda el palomo cuando empieza a mudar el palomo cuando empieza a mudar que dicen que este es más peligroso cuando está en el tetón yo discrepo de eso el palomo cuando está mudando tiene menos celo es decir el palomo cuando está listo para pariarse que ya se recoge la pupila es cuando está completamente seco cuando seca todas sus plumas remeras es cuando es cuando va a desarrollar pero ¿qué pasa? que ya cuando llega esa etapa en el palomo que secó la última remera ya el palomo tiene siete meses ocho meses ¿entiendes? entonces ya hacen todo el celo ¿entiendes? o sea ¿tú crees que depende depende gran parte del palomo? sí el palomo ladrón hay mucha gente que tiene diferente opinión dice que el palomero influye mucho claro nosotros como palomero lo que tenemos que darle buena comodidad al ejemplar y darle su sobra su comida pero lo que él hace es netamente de él aunque tú lo trates de educar a ser el mejor palomo del mundo lo puedes convertir en un palomo regular pero no lo vas a llevar nunca a un palomo mejor porque no está en su genética tenemos una influencia pero no somos los que más influimos en el palomo su genética influye más en el mismo que nosotros yo digo que la defensa y el ataque de un palomo la seducción si un palomo tiene buena seducción va a terminar convenciendo antes de ser convencido va a terminar convenciendo la hembra seduciendo la hembra enamorando la hembra cambiándole la actitud de la hembra antes de que la calidad y la dureza de esa hembra lo lleve a su punto de ruptura de su celu que todos tienen uno unos aguantan un poquito más un poquito menos pero todos tienen un punto de ruptura de su celu donde ya se descontrola y en vez de palomos dominantes empiezan a ser dominados en vez 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 en vez